Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de razonamiento verbal, el día de hoy desarrollaremos el tema Ideas principales e ideas secundarias. ¿A qué llamamos idea principal? Lo que nos han dicho siempre. La idea principal es la información más importante del texto y sin esta el texto carece de sentido. Hasta ahí aparezco una máquina, lo tengo aquí grabado en la mente. Puntualmente y para hacerlo simple y fácil de esta manera, ustedes pueden encontrar la idea principal. ¿A qué llamamos idea principal? La idea principal, sí, es lo más importante que se dice sobre un tema determinado. Es ahí la clave. Es lo más importante que se dice sobre un tema, sobre el tema. En este caso del texto que voy a tratar. Y hemos tocado la clase tema y subtema, así que por ahí no hay problema. Eso creo. A ver. Recordemos, la idea principal es lo más importante que se dice sobre un tema. Pero me olvidé que es el tema. El tema es de qué se habla en el texto. Vamos a suponer que lo que está aquí presente es mi texto. Leo, leo, leo y me preguntan. ¿De qué trata el texto? Ah, el texto trata de la célula. Eso es el tema. La célula. Eso es el tema. ¿De qué trata? De la célula. Bien. ¿Y qué es lo más importante que se dice sobre la célula? Ah, la célula es... Punto. Eso es mi idea principal. Lo que se dice sobre el tema es la idea principal. Siguiente. Aquí vamos a analizar este texto y vamos a encontrar la idea principal y las ideas secundarias poco a poco. A ver. Generalmente, las ciudades tienen grandes dificultades para destruir las grandes cantidades de basura que genera cada día sus habitantes. Por un lado, pueden ir acumulando todas las basuras en ciertos lugares que reciben el nombre de basureros. Pero estos basureros llegan, tras un periodo de actividad, a estar llenos totalmente, por lo que hay que cubrirlos y buscar otro lugar como futuro basurero. Por otro lado, pueden quemarse las basuras como se hacen en muchas ciudades, pero los gases que se desprenden durante la incineración pueden contaminar la atmósfera, por lo que el remedio suele ser peor que la enfermedad. En otras ciudades están intentando reciclar las basuras, es decir, transformarlas para después volver a usar sus productos. Por ejemplo, las basuras orgánicas, como los restos de las comidas y los desperdicios alimentarios, pueden transformarse en abonos para la agricultura. Pero entre las basuras también hay otros productos como papeles, cartones, etcétera, que se transforman en materias primas para volver a fabricar papel, el llamado papel reciclado. Sin embargo, para conseguir estos objetivos es preciso establecer un sistema que permita al ciudadano separar sus basuras, las que son reciclables como las citadas antes y las que no lo son, como los plásticos. Bien, reconocemos la idea principal. Primer paso para reconocer la idea principal en un texto. Ubica el tema. Y segundo paso, reconoce lo más importante que se dice sobre ese tema. En este caso, en el texto que acabamos de leer, vamos a ubicar el tema y luego lo que se dice sobre el tema. El tema. ¿Sobre qué trata el texto? Tema. El tratamiento de la basura en las grandes ciudades. Hay diversos tipos de tratamiento. En algunos lugares los reciclan, en otros los queman, en otros los desechan. El tratamiento de las basuras en las grandes ciudades. El tema. Ahora, voy a encontrar la idea principal. ¿Qué se dice? ¿Qué es lo más importante que se dice sobre el tratamiento de la basura en las grandes ciudades? Las ciudades tienen grandes dificultades para destruir la basura. No saben qué hacer con ella. No saben. Y ahí se presentan distintas opciones. Lo que les mencioné. ¿Cuáles son esas opciones? Reciclar, quemar, desechar. Pero las ciudades se complican. No saben cómo tratar su basura. Tengo el tema y tengo la idea principal. El tema es de qué trata el texto. El tratamiento de la basura en las ciudades. ¿Y qué es lo que se dice sobre el tema? Las ciudades tienen grandes dificultades para destruir la basura. Eso es lo que se dice sobre el tema. Y ahí tengo la idea principal. Pasemos a las ideas secundarias, que es lo más fácil. Las ideas secundarias. Las ideas secundarias son aquellas que detallan, explican, complementan, ejemplifican a las ideas principales. Tengo aquí la idea principal. Y el detalle, característica, complemento, ejemplo, descripción y todo lo desmenuzado sobre la idea principal son las ideas secundarias. Suena fácil decirlo, lo sé. Pero esas son las ideas secundarias. Todos los detalles que se desglosan de la idea principal. A ver, reconocemos las ideas secundarias. Primer paso. ¿Qué explicaciones, detalles o ejemplos se da sobre la idea principal? ¿Y cómo reconozco esos detalles o ejemplos que se dan sobre la idea principal? Ah, guíate por los conectores. Hay que guiarse por los conectores. A ver, voy a retroceder en mi texto. Y voy a buscar esos conectores. Que me van a guiar hacia el camino de la luz. Por un lado. Por otro lado. Por ejemplo. Ese tipo de conectores me hacen saber cuál de esas afirmaciones forma parte de las ideas secundarias. A ver, regresemos. Entonces, una de las ideas secundarias que puedo extraer yo de ahí sería, en el texto que se está analizando, una de las ideas secundarias es, la basura se acumula en basureros que se llenan rápidamente. Eso pasa en una determinada ciudad. En otra recicla y en otra lo queman. Son las ideas secundarias. Esa es una de las tantas ideas secundarias que yo puedo extraer de ese texto. Y así de fácil y así de sencillo. Ustedes ya saben, estamos recordando simplemente las ideas principales y secundarias. Otros ejemplos. A ver, ejemplos más cortos y pequeños para afianzar esto. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite sirvidos ondulantes que tienen un significado específico. Además, se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus altos proporcionan información particular a sus congéneres. ¿De qué trata el texto? Del delfín. ¿Y qué es lo que se dice? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué se dice sobre el delfín? El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Ahí la idea principal. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. ¿Y cuáles son las ideas secundarias? Pues las formas en las que se comunican. Este cetáceo emite sirvidos ondulantes. Además, tengo un conector. Se comunica mediante actitudes corporales. Así mismo, la frecuencia y la altura de sus altos proporcionan información. Ahí tengo las ideas secundarias. Tengo tres para ser exacta. Tres ideas secundarias. Ahí está. Un libro se hace a partir de un árbol. Es un conjunto de partes planas y flexibles llamadas todavía hojas, impresas con signos de pigmentación oscura. Basta echarle un vistazo para oír la voz de otra persona que quizás murió hace miles de años. El autor habla a través de los milenios de modo claro y silencioso dentro de nuestra cabeza directamente a nosotros. La escritura es quizás el mayor de los inventos humanos, un invento que une personas, ciudadanos de épocas distantes que nunca se conocieron entre sí. Los libros rompen las ataduras del tiempo y demuestran que el hombre puede hacer cosas mágicas. ¿De qué trata todo este texto? De el libro. El libro en el tiempo. ¿Qué se dice sobre el libro? Se dice que los libros rompen las ataduras del tiempo y demuestran que el hombre puede hacer cosas extraordinarias, cosas mágicas. Esa es la idea principal. Y las ideas secundarias son las que complementan. Van a reforzar y a detallar la idea principal. En la idea principal dice, los libros rompen las ataduras del tiempo y demuestran que el hombre puede hacer cosas mágicas, comunicarse o conocer las ideas de un antepasado. Aquí tengo las ideas secundarias. Basta con echarle un vistazo para oír la voz de otra persona que quizás murió hace miles de años. El autor habla a través de los milenios de modo claro y silencioso. La escritura es quizás el mayor aporte. Esto tiene que ver mucho con la idea principal. Si bien es cierto, aquí no hay conectores, pero se puede ver los detalles que dan como resultado, como conclusión a lo siguiente. Los libros rompen las ataduras del tiempo y demuestran que el hombre puede hacer cosas mágicas, por si las dudas. La conclusión en un texto también suele cumplir la función de idea principal. Ya se me estaba pasando ello. Hasta aquí llegó la clase de hoy. Espero que lo hayan comprendido. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades. Cuídense mucho. Hasta luego.